Hola que tal amigos les saluda aquí nuevamente su amigo Paco Hoy en este video les quiero mostrar como pintar las paredes con un rodillo de 9 pulgadas Es un video que me han estado pidiendo mucho ya que en el canal tengo uno Pero de como hacerlo con el rodillo de 18 pulgadas Mis amigos quédense hasta el final del video porque en el transcurso del mismo Voy agregando mucha información de como usar el rodillo de 9 pulgadas Y como usar los rodillos pequeños, los mini roller Y yo sé que la información está muy interesante porque me di a la tarea De hacerlo para las personas que nunca lo han hecho y que quieren aprender Ahora si mis amigos muchas gracias nos vamos al lugar de los hechos Pues bien mis amigos vamos a empezar Primero que nada les quiero mostrar el rodillo que voy a usar para esta superficie Es un rodillo de 9 pulgadas de largo y 3 cuartos de grosor Es para superficie áspera Esta es cáscara de naranja Orange Pure Normalmente el rodillo que usamos es este Ya les hice un video mostrándole como se usa Entonces este se usa un poquito diferente Porque agarra menos pintura que el grande Entonces ahorita es lo que les voy a mostrar Miren también uso este rodillo que es el mismo material que este Ahorita les voy a explicar la función que hago con este rodillo Y que también a ustedes les puede funcionar Bueno vamos a empezar Tengo este rodillo y vamos a usar este mango Ahorita nada más nos vamos a enfocar en lo que es como rolear Los recortes no les vamos a hacer caso ahorita Porque yo ya tengo un video de como hacer recortes Entonces vamos a enfocarnos solamente en lo que es el puro rodillo De como usar el rodillo de 9 pulgadas Pues bien mis amigos vamos a empezar Primero que nada les quiero hablar de este rodillito Y de estas dos herramientas de estos mangos Miren Este mango Es para este rodillo Le funciona muy bien Y este otro Es para este rodillo Pero Este rodillo Este rodillo lo puedes trabajar con este mango Pero este rodillo No lo puedes trabajar con este Porque nada más llegaría Hasta ahí Entonces lo que yo recomiendo Para que ustedes se eviten este gasto Mejor solamente compren Este Que les puede servir Para los dos Solamente recuerden que toda Que toda esta explicación La estoy dando para los principiantes Que quieren aprender este oficio O para todos los que lo quieren hacer En su casa Algo Algo que quieran hacer En mejoras del hogar Entonces Este funciona muy bien aquí Y este también Para que no gasten mis amigos Les voy a decir Las funciones de cada uno de ellos Miren Antes de pintar un cuarto Lo que yo recomiendo Este Si lo quieren hacer de esta manera Porque también lo pueden hacer Con brocha Es agarrar un rodillo de este Pero Que no tenga Aquí tiene una bolita Aquí tiene un plástico Aquí tiene una bolita Pero este No tiene nada Les explico Cuál es la función de este Miren Aquí vacié un poco de De primer Porque le voy a poner primer aquí En un recipiente Para explicarle Lo del rodillo Pero todo esto Esta es una casa muy grande La voy a pintar con esprayadora Simplemente Quiero hacer el video Para los que me preguntaron Cómo funciona un rodillo De nueve pulgadas Entonces Lo voy a A llenar Totalmente Ahí ya está amigos Ya tiene suficiente pintura Para empezar a trabajar Lo que yo recomiendo Es de que se traiga Un recipiente Más pequeño Para que lo puedan traer Cuando estén trabajando Ahorita lo estoy haciendo Solamente Para mostrarles En el video Bueno Entonces La función de este Yo lo hago Antes de empezar A darle con el rodillo Grande Lo hago de esta manera Amigo Lo hago así Y lo hago así Lo hago de esta manera En todo En todo el departamento En todo el cuarto Perdón Entonces Lo vuelvo a llenar Otra vez Lo deslizo Le limpio primero Un poco aquí Y ya después Me inclino del otro lado Para no dejar Tanto exceso Entonces Lo hago de esta manera Sin hacer tanta presión Porque si hacen Tanta presión Van a presionar El rodillo Y ya después Ya no va a absorber La misma cantidad De pintura Porque ya va a estar Aplastado Entonces Tenga mucho cuidado Con eso Ustedes mismos Van a sentir Cuando ya No tenga suficiente Pintura Vuelvanlo a llenar Para que no arrastren La pintura Que ustedes ya aplicaron Entonces Lo hacen así De esta manera Y Te llena De este lado Y de este lado Esa es la función De este rodillo Ahorita Les voy a mostrar Con este Para que vean Por qué No lo deben de comprar Para ese tipo De De este De trabajo También este Lo que pueden usar Lo pueden usar También Para la parte de abajo Lo que yo recomiendo Antes de darle En la parte de abajo Es que lo limpien Un poco De aquí Así Para que no vayan Embarrar tanto A chorrear Tanto La La moldura Así De esta manera O sea De una manera Pareja Después de pareja Ya cuando hayan Ustedes Distribuido Toda la pintura Háganlo De esta manera Pero Sin recargar Tanto Este El rodillo Para que no lo vayan A arruinar Y Para que no vayan A chorrear De tanta presión Que le hacen Al presionarlo Entonces Eso les puede funcionar Y Les voy a mostrar Ahorita La función De este Y para que superficie Lo deben de usar Pinte un poco Acá arriba Y ya después Nomás lo corro Un poco Para abajo Para que no se me vaya A derramar La pintura En la moldura Así Como todavía Tiene pintura Aquí Le hacen con Cuidadito Para que pinte Lo suficiente Ahí ya está Miren Ahí ya no tiene Pintura Si yo Si yo Le quiero pintar Aquí Va a pintar Pero eso Me va a obligar A que tengo Que presionar Para llenar Esta área Entonces tengan Mucho cuidado Con eso Mejor Aquí Lo que yo Recomiendo Es que como Aquí es un pedazo Pequeño Ya no llenen Tanto el rodillo Nomás Ustedes Calculen Lo que van a necesitar Para hacer esta área Para que no vaya Quedar más En exceso Aquí Que en el resto A toda esta área Le voy a dar Dos pasadas Para que llene Completamente Entonces le doy Así Y le doy Así Así Dos capas De pintura Cuando es primer Dependiendo La calidad Del primer Nada más Se necesita Una sola pasada No es necesario Que con el primer Tengan que cubrir Toda la superficie Que quede Que quede Este Totalmente Cubierta No Esa no es La función Del primer Otra cosa Mis amigos Muy importante También lo que yo Recomiendo Esta es bien Importante Si ustedes Gustan Como por ejemplo Si esta pared La van a pintar Que será Color gris Ustedes le pueden Decir En la tienda De pintura Que este Que al primer Le hagan Tinte Le echen Tinte Del color Que ustedes Van a pintar La pared Para que ya Quede Del color El color Del primer Quede De acuerdo Al color Que ustedes Eligieron Para que no Tengan Que Para que no Sea blanco Y le tengan Que dar Varias pasadas Del color Gris Entonces Eso Les puede Ayudar Bastante Fíjense A mi Me ha tocado Clientes Que Que les Le aplico Primer Y Del mismo Color Que ellos Me piden Y después Resulta Que ellos Ya no Quieren Que lo Pinte Del color Este Que ellos Me pidieron Me piden Que le deje Así el primer Pero eso Pasa Más que nada Me lo piden Como en Garage Entonces Si el cliente Decide así Ustedes Expliquen La situación De que no Puede Quedar así Porque es Primer Pero si Ya es Decisión De él Porque se Quiere ahorrar Dinero O lo que Sea Déjenselo Así Porque El cliente Siempre Es el que Manda Pero Pueden Tintear El color Para El primer Del color Que ustedes Necesiten Para que les Ayude un poco Entonces Y no Y no Y no Sea blanco Bueno Mis amigos Ahorita Eso es La La parte De la función De este Rodillo Y ahorita Voy a Mostrarles Este Ok Mis amigos Aquí Voy Voy a Llenar El rodillo Muy bien Porque Está Nuevo Entonces Lo que Yo Recomiendo Ya lo Mostré En otro Video Lo que Yo Recomiendo Cuando El rodillo Este Nuevo Que Le Enreden Un Tape Antes De Usarlo Para Que Le Quiten Toda La Pelusa Que Pueda Soltar Y No Vaya Quedar En La Superficie Háganlo Y Este Y Se Van A Se Van A Ahorrar Estarle Quitando Todos Los Todos Los Excesos Del Rodillo De La Pelusa Que Suelta Por Estar Nuevo Miren Aquí Miren Amigos Son Las Once De La Noche Y Estoy Haciéndole Un Video Para Ustedes Ok Miren Este Rodillo Tiene La Bolita Entonces Miren Esto Lo Que Pasa Si Se Fijan Si Se Fijan La Bolita No Deja Que Pegue Lo Suficiente Miren Y Si Pega Hace Una Línea Del Otro Lado Donde Ya Está Pintado Miren Entonces Ese Es El Problema De Esa Bolita Ahorita Estoy Agarrando El Teléfono Mis Amigos Ahorita Estoy Agarrando La Cámara Y Se Me Hace Un Po Difícil Miren Amigos Ahí Está Vean Entonces Lo paso Del Otro Lado Y Raya Donde Ya Pinte No Cubre En La Línea De En Medio Entonces Este Rodillo Funciona Muy Bien Aquí Aquí Miren En En Estos Pedazos Aquí Si Funciona Miren Entonces Ese Es El Funcionamiento A Diferencia De Que Con El Otro Miren Como Queda Ahí Está Vieron Entonces Eso Es Lo Que Hace Este Rodillo Que Deje Aquí Ese Disculpen A mis Amigos Que Esté Sudando Tengo Muchísimo Calor Estas Están Muy Calientes Pero No Me Queda Más Que Aguantarme Porque Son Las 11 De La Noche Y Ya Van A Ser Las 12 Y No Tenía Tiempo Para Hacer Ningún Video Bueno El Paso Está Muy Grande Para Esta Pared Está Muy Grande Pero No Tengo Otro Mis Amigos Ahorita En Este Momento Entonces Vamos A Enfocarnos En La Posición Que Deben De Tomar Y La Manera En La Que Le Deben De Dar Al Rodillo Para Ir Pintando Dejen Les Voy A Decir Algo De Este Rodillo Algo Muy Importante Este Rodillo Es Para Superficie Aspera Mejores En Cuestión De Que Cubre Cuando Es Una Pintura Este Spriner Cuando Es Pintura Deja Demasiada Pintura En La Superficie Y No La Arrastra Entonces Cubre Si La Pintura Es Muy Gruesa Y Es Para Una Capa Este Rodillo Ayuda Demasiado Trabaja Muy Bien A Diferencia De Otros Que Son Como De Tela Que Le Dan Pero Arrastra La Pintura Lo Que No Me Gusta De Este Rodillo Pero Me Aguanto La Verdad Es Que Al Momento De Que Le Estas Dando Salpica Demasiado Entonces Mis Amigos Tiene Sus Ventajas Y Sus Desventajas Entonces Van A Necesitar Cubrir Muy Bien Porque Cuando Ustedes Le Están Dando Salpica Mucha Pintura A Diferencia De Los Que Son De Hilo O De Tena Esos No Salpican Tanto Algunos Ni Siquiera Salpican Pero No Cubren Tan Bien Como Este Entonces Vamos A Empezar Miren Ok Mis Amigos Movi La Cámara Para Que Ustedes Puedan Ver Muy Bien Miren Lo Que Yo Hago Normalmente Es Siempre Empezar De En Medio Para Arriba O De En Medio Para Abajo Yo Nunca Empiezo De Arriba Y Nunca Empiezo De Abajo Siempre Lo Hago De Medio Porque Me Gusta Distribuir La Pintura Para Abajo Y La Pintura Para Arriba Porque Si Yo Empiezo De Arriba A Tu No No Lo Sabes Hacer Muy Bien Y No La Puedes Distribuir Muy Bien Te Va A Quedar Más Exceso Donde Empezaste En La Parte De Arriba O Si Empezaste De La Parte De Abajo Tienes Que Tener Mucho Cuidado Con Eso Para Que No Te Vaya Quedar Dispareja Y Ya Después Se Se Vaya Mirar Más En Exceso En Unas Partes Que En La Otra Entonces Siempre Recomiendo A Los Principiantes Que Empiecen De En Medio Limpien El Rodillo De Esta Manera Así Y Le Den Para Acá Así De Esta Manera Sin Presionar Tanto El Rodillo Me Voy A Poner De Lado Para Que Ustedes Vean Como Lo Hago Ahí Está Algo Así Entonces Vuelven A Llenar El Rodillo Otra vez Ahorita Ya Va A Agarrar Un Poco Mejor Porque El Rodillo Está Nuevo Ok Seguimos Igual Aquí Limpio El Rodillo Le Doy Para Acá De Esta Manera Sin Hacer Tanta Presión Así Peguimos Igual Lo Mismo Ahí Está Cuando Ustedes Sientan Que El Rodillo Ya No Está Soltando Pintura Ya No Le Den Ya No Le Den Porque Como Les Dije Con El Pequeño Van A Presionar El Rodillo Y Ya Después No Va Absorber La Misma Pintura Que Cuando Empezaron A Dar En A Que Lado Entonces Si Empiezas Tú Aquí Aplicando Mucha Pintura Y Después Te Vas Restirándola Restirándola Se Va Haciendo Más Delgada Más Delgada Más Delgada Y Cuando Se 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 Miran Dis Dis Pareja Y Se Miran Rayas Otra Cosa Importante Mis Amigos Traten De Que El Rodillo Pinte Así Que No Haga Que No Haga Así Así Que No Haga Esto Porque Si Hace Esto Si Ustedes Ejercen Presión En Algunas De Las Orillas Va A Quedar Más En Exceso En La Orilla Que En El Resto Entonces Todas Esas Líneas Una Vez Que Se 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 Van A Notar Más Si Es La Pintura Con Brillo Honestamente Es Algo Muy Importante Ahorita Aquí Este Les Estoy Mostrando Lo Que Deben Y No Deben De Hacer Lo Voy A Borrar Aquí Ahí Está Y Se Y Se Vamos Aquí Se 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 Ahí Está Ahí Yo Ya Distribuí Miren Les voy A traer La Cámara Para Acá Bueno Ahí Yo Pienso Que Se Alcanza A Ver Aquí Como En Rodillo Yo mire que tenía mucha pintura demasiada pintura lo que voy a hacer es regresarme regresarme así como aquí ya no pintaba tan bien como aquí ya no dejaba tanta es de este lado ya no dejaba tanta pintura como la dejo aquí entonces voy a traer una poca de aquí y la voy a traer un poco más para acá para que me quede de una manera uniforme y sea todo desde allá hasta acá seguimos cuando pase esto mis amigos quítenlo o denle alrededor con una brocha yo normalmente los quito como aquí voy a esprayar todo esto lo voy a quitar entonces tienen más entraron aquí de estos animalitos pues así es la manera mis amigos de cómo hacerlo entonces espero que les ayude la verdad este primer fíjense fíjense mis amigos como dios acomoda las cosas este primer me lo trajo el cliente no sé dónde lo compró me imagino que en la fontico y si se fijan no está cubriendo como como el que yo como el que yo uso de la tienda don edward entonces qué bueno que hice esta prueba porque mañana que vaya a esprayar no voy a usar este primer porque se está abriendo mucho y el de la don edward está más caro pero la verdad cubre más entonces aquí sin querer sin querer este pues descubrió una prueba bueno salió una prueba sin sin planearla porque es un producto la verdad que no que no que no más que no uso yo la verdad honestamente yo no compro pintura de y pues no me gustó no me gusta como cómo está quedando voy a usar mejor el primer que que yo uso y le voy a explicar al cliente le voy a decir que prefiero usar el primer que yo uso gastar un poco más de dinero pero invertir menos tiempo en el trabajo entonces este pues si es lo que voy a hacer mis amigos bueno seguimos ahí está amigos si bien yo le puedo dar hasta acá y va a seguir pintando pero tengo que hacer más presión entonces eviten eso entonces este voy a dejar que seque un poco voy a dejar mis amigos que seque un poco para estar más conforme conmigo y para hacer una mejor demostración de cómo debe de quedar la superficie más cubierta le voy a dar otra capa ya si de plano con este primer no cubre la segunda capa lo voy a tirar porque eso es pérdida de tiempo mis amigos y en este trabajo como en otros el tiempo es dinero yo siempre lo digo mejor prefiero gastar en productos de buena calidad que me hagan trabajar menos que comprar productos baratos que me hagan trabajar más entonces voy a dejar esto aquí estoy sudando demasiado miren mis amigos está bien calientísimo esto pero muy contento por todo su apoyo mis amigos gracias mis amigos y ahorita regreso con ustedes mis amigos aquí les voy a dejar una pequeña imagen del primer que normalmente uso en el siguiente video probablemente les voy a hablar de lo que es la importancia del primer y por qué siempre recomiendo que se use uno de buena calidad vamos a las imágenes seguimos muy bien mis amigos ya regresé entonces le voy a dar la segunda capa de primer para que quede más o menos como aquí si se fijan con el rodillo de 9 pulgadas como que se abrió de aquí hasta aquí porque aquí le di cuando el rodillo todavía no tenía pintura que estaba nuevo por decirlo de alguna manera pero como aquí pero como aquí fue la segunda este llenada del rodillo aquí empezó a pintar de una manera más uniforme probablemente eso les va a pasar a ustedes cuando es la primera vez que usan el rodillo va a arrastrar un poco la pintura y ya después se va a ir acomodando entonces vamos a simular que este es el primer y que ahorita le vamos a poner la pintura pero va a ser el mismo primer para que vean como debe de quedar cubierto y parejo bueno le dimos igual miren como aquí ya está más blanco que aquí aquí así le voy a dejar voy a tratar de hacerle de aquí para acá para que no vayan a quedar tres capas aquí y dos capas aquí entonces tengan cuidado con eso también para que no le vaya a quedar de una manera dispareja mientras ustedes aprenden esto es para los que todavía no saben nada o para el que lo quiera hacer en casa si se fijan ya va quedando de una manera más pareja entonces cuando cuando sea la pintura va a quedar todavía más llena la superficie porque la pintura que voy a usar yo es una pintura más espesa y que una vez que la aplicas se quede en la superficie es un poco cara esa pintura a la vez de todos Neal Wars se llama Evershield pero como les digo prefiero yo usar productos de buena calidad que me haga trabajar menos a un producto más barato que le tenga que estar pasando capas y capas que al final del día terminas más cansado porque inviertes más tiempo y más trabajo ahí está mis amigos sin hacer tanta presión simplemente estoy distribuyendo de una manera pareja el rodillo ahí está mis amigos espero que se haya mirado bien en el video es luz aquí artificial este pero así así deben de darle no presionen en ningún momento el rodillo para que quede de una manera uniforme no lo sesguen ni así ni así porque esto va a provocar que deje exceso en las orillas y después si no lo distribuyen van a quedar marcas cuando cuando lo miren así de perfil este y más si tiene brillo la pintura y si lo miran en contra luz entonces tengan mucho cuidado con eso mis amigos tomen en cuenta este rodillo el rodillito que les mostré para aquí y el rodillito más grande para la el área donde les mostré donde lo pueden usar pero lo que yo recomiendo es que usen nada más el rodillito pequeño y este rodillo para algo así y ya en la parte de arriba pueden usar una brocha o ponerle un tape después estaré mostrando como pongo el el tape para hacer las líneas rectas aunque la superficie esté de una manera áspera bueno mis amigos gracias por su apoyo y pues seguimos adelante bien mis amigos este es el rodillo el rodillo pequeño que usé en la muestra le voy a dejar este para que lo puedan identificar es color morado porque hay muchos miren después voy a hacer un video con más calma de más cosas pero para eso debo de pedir permiso en la tienda el rodillo es también del mismo miren aquí está este puede ser este de tres cuartos de grosor es de nueve pulgadas de grande de largo y tres cuartos de grosor también está el de media pulgada este es más este más delgado este es menos esponjoso que este que este de este lado entonces está también el de tres octavos este todavía es más delgado pero lo pueden buscar aquí busquen el morado entonces miren nosotros es este el que usamos nosotros este es el rodillo más grande de 18 pulgadas pero para los que van empezando pueden usar este de nueve pulgadas entonces ese es el el rodillo que uso de nueve pulgadas ya ustedes decidan de qué grosor lo quieren pues bien mis amigos ese fue el video del día de hoy la verdad espero de corazón que haya sido de su agrado si les gustó el video dejen su manita para arriba y si no les gustó pues dejen su manita para abajo lo importante es que den su opinión voy a hacer un video hablando específicamente de lo que es la importancia de usar un buen primer de buena calidad me voy a tomar el tiempo de usar un buen primer de buena calidad y un primer que no funciona voy a hablar con detalles el por qué siempre recomiendo que se use un buen primer de buena calidad ya que eso nos ayuda a cortar el tiempo en el proceso de nuestro trabajo bueno mis amigos no me queda más que decir más que decirles muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado a todos ustedes que se han suscrito y pues si no te has suscrito suscríbete eso me ayuda bastante mis amigos gracias mis amigos por todo su apoyo les mando un cordial saludo cuídense mucho y que Dios me los bendiga que se han suscrito y que se han suscrito y que se han suscrito MERR At Да La